¡Suscríbete al canal! Carlos Anacleto Johnson Listo amigos, Carlos Anacleto Johnson Registrarse Nos van a hacer preguntas Dice un usuario que no tiene ninguna forma absoluta de conocerte ¿Sabe tu nombre? ¿Qué falta está cometiendo? ¿What? O sea que 5 buenas amigos No puede ser Bien amigos, ya estamos en otro servidor Sinceramente yo quería jugar GTA Roleplay Pero por más que lo intenté No pude, ya que me hacían preguntas Un tipo test con conceptos Que yo desconocía, así que me encontré Con este servidor, no es Roleplay Parece que son minijuegos y no estoy mal Se llama FFS Gaming Me voy a crear una cuenta para ver que tal está Así que ahorita los veo Perfecto, ya hice mi cuenta, me puse El Tio CJ, yo lo sé Que nombre tan más original Y bueno, lo importante de esto es que hay varios minijuegos Está Deadmatch, Race, Derby, Hunter, Shooter y muchos más Hay uno de fútbol, otro de más minijuegos Otro de correr Vamos por el primer minijuego que es el de Deadmatch Tiene 92 personas conectadas Podemos elegir la modalidad Vayamos por vieja escuela Que tiene 36 personas Bueno, 37 ya Le damos en Enter Y bueno, somos un carro amarillo ¿Qué tengo que hacer? No lo sé Vamos a intentarlo otra vez Y si perdemos Cambiamos de modalidad Ahora sí tenemos que hacer algo amigos Mínimo llegar en el tercer lugar O algo Aquí vamos Voy a seguir a la bolita Como casi no conozco esto Uy, cuidado, cuidado Después de ese tremendo fracaso Que tuve en Deadmatch Vayamos al siguiente minijuego Me meteré al que más personas tenga conectadas En este caso es el de Derby Así que veamos qué tal está También tiene diferentes modalidades Vayamos a Divertido ¿De qué trata? Somos una furgoneta Ok Ok, ok amigos Parece que es de tumbarse Hay que tumbarlo Hay que tumbarlo Que se caiga, que se caiga Empújalo, empújalo Tengo una ventaja Y es que soy una Ah, ahora soy de policía amigos Ya cambió Uy, cuidado Cuidado porque me están empujando a mí Cuidado porque me están empujando a mí Eh, mendigo No No, cambié Cambié, rayos Cambié Cambié, cambié, cambié No 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 me quiero ir No me quiero ir, señor Star No me quiero ir Ok, ok, ok Creo que eso Naranja o no sé qué rayos sea No puedo subir amigos Me queda atorado Ok Lo naranja parece que sirve para cambiar de vehículo No Me incendié Me incendié amigos Ya valí Exploten Exploten todos Exploten todos ¿Qué pasó? Sí, exploté Ah, pero maté a alguien Eh No sé por qué parece que tengo tres vidas Creo que cambia la modalidad No No, no puede ser que no dure nada Ok Ok Es una modalidad diferente amigos Está chido eso Tenemos tres vidas Somos como unos gatos Ok, bueno No What the fuck ¿Qué rayos fue eso? ¿Cómo está permitido eso? Amigos Me queda una vida Ya valí Toma No 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 de la cancha bien no así salió de la cancha el otro balón a ver vamos por qué balón estaría bueno este vamos por este balón solamente déjenme tomar distancia venga y viene el tío cj le pega gol gol otro balón de media cancha cuál este creo que este está bien al ángulo estaba al ángulo venga no no puede ser qué pésimo tiro venga tío cj gol eso sí entró no sí esta tiene que entrar amigos ésta tiene que entrar sí o sí venga venga vamos por otro gol tomamos mucha distancia lo bueno que aquí el balón no se levanta o sí 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 se levanta y pensé que no bueno fallamos bastantes pero metimos tres golazos colazo colazo vamos por el segundo entrenamiento no sé si sea igual este de qué es presiona enter para qué ahora soy portero órale y como salto ya sé amigos me va a poner así me va a poner de lado esta no me pasó por arriba a ver esa o atajadón atajadón señores es tremendo atajadón uy es así la pude haber atajado veamos si podemos hacer otro atajadón uy esa la mandó muy bien o creo que la voló sí la voló parece que la voló a ver vamos y arriba qué golazo iba al ángulo esa a ver aquí no esa la voló verdad porque no me no me dijo fail o algo la voló uy venga atajadón señores para te espérate déjame me acomodo árbitro pítele la voló la voló la voló la voló a ver aquí no que no sé saltar ok última amigos última la atajo o la abuela venga sí campeones de la champions el otro minijuego que me llama la atención es el de mini games o sea más minijuegos vayamos a ver de qué trata ahora sí ya va a comenzar el nuevo mapa dice mantente adentro del marcador antes de que el tiempo se acabe cuál marcador cuál marcador ok allá vía ya vía vamos 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 quítense quítense mendigos no se quitan amigos no quedan ok ok entramos medio entramos amigos medio entramos empújenme empújenme por favor empújenme sí bien 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 nos quedamos adentro amigos ahora dónde a para el otro lado para el otro lado bien 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 vamos 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 no me empujes uy me tengo que reparar amigos si no voy a valer ok aquí aquí listo estamos aquí adentro como llegan todos amigos ok le hicimos le hicimos le hicimos ahora soy un coche de basura un carro un camino de basura vamos 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 quítate quítate uy men se vuelve complicado esto a ver a ver a ver se quiten déjenme pasar gracias gracias ahí estamos ahí estamos adentro justamente adentro allá hay espacio no sé por qué rayos no se mueven para allá bien ahora dónde allá al verde venga 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 no no 12 segundos bien 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 estamos bien estamos bien no me empujes mendigo qué pasa qué te pasa estamos bien estamos bien me gusta me gusta este juego dónde a para allá para allá vamos 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 no 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 me digas eso uy vendigos no me quedé fuera amigos me quedé afuera no vamos por el siguiente colecta items ok parece que tenemos que recolectar cosas y ser el más rápido usamos nitro uy men a ver si llegamos en primer lugar uy 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 no rayos ok estoy manejando el asco me va a quedar en último lugar para que se me quite lo wey qué son esas cajas a ver ah vale 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 es como mario car amigos cuando agarras una caja o así creo que dónde era eso bueno no es sí sí en mario car pasa también no que agarras una caja una tipo caja con un signo de interrogación a ver si la ganamos no creo la verdad lo veo difícil lo veo difícil pero el salto el salto no sé no me gusta mucho el salto como que no te sirve mucho de hecho oye atrás vienen hechos unas fieras que me toque el ok ahora dónde quedé voy en primero sí voy en primero parece parece que voy en primero amigos parece que sí nice ser invisible no gracias amigos podemos ganar la carrera la podemos ganar voy en primero sí sí al fin hasta que voy a ganar algo por fin ea alguien me puede decir qué dice ahí qué dice ahí por favor winner quién es el winner ok dice cuidado con los tiburones sobrevivirás cuáles tiburones tiburones dónde hay tiburones oh men esa es una lancha no era un tiburón esa es una lancha ah parece que están aventando lanchas ok tenemos que sobrevivir sí 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 a esas lanchas las llaman tiburones uy ese güey ya se cayó cuidado no sé qué tan bueno sea subir parece que no muy bueno quítate de aquí oh men uy se lo cargó el payaso me quedé atorado no me digas eso no no vamos por otro minijuego dice try to catch someone else to get rid of a pawn ok creo que tenemos que a ver a ver espérenme es que a veces mi inglés no me funciona del todo parece que tenemos que uy me dieron la bomba me dieron la bomba ten ten ok sí 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 ya entendí amigos es de dar una bomba o sea es como la papa caliente es como la papa caliente ahora me tengo que reparar porque estoy sacando humo y cuidado con eso ok cuidado ahí uy uy que me voy uy que me voy quiero ir por ahí para repararme el problema es como subo ok parece que por acá puedo subir voy a explotar alguien ahí uy no aléjate de mí aléjate de mí vale 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 uy men no no puede ser amigos estoy perdido no 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 no